Toda la gama emocional que podemos dar con todo el cuerpo está en las manos mucho más acentuada y, digamos, matizada. Todos los matices de la suavidad, de la ternura, de la fuerza, están en las manos. Es posible que a veces se toque al arte, se toque a la belleza, se toque a la emoción importante, no a la emoción barata, sino a la emoción alta, haya duende, haya goce, haya maravillas. Pero eso solo cuando se ha pasado por lo anterior. Si no, es imposible, claro. En el verso, la pausa es nada más un juego rítmico sin ninguna repercusión en el significado, ni en la expresividad, ni en nada. Malos letrados sois con las mujeres, pues jamás os pidieron pareceres que pudiese el honor guardarse un día. Bien. Vosotros ya veis ahí donde queráis, pero se veis. Oh, celos, ¿qué no hará vuestra porfía? Malos letrados sois con las mujeres, pues jamás os pidieron pareceres que pudiese el honor guardarse un día. Bien.